vivo y todavía hay gente que solicita entrar, así que vamos a compartir una vez más el link. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos el día de hoy? Bienvenidos todos. Ok, aquí estamos. A ver, cuenten desde dónde se conectan, desde Córdoba, Argentina. Argentina, Georgia, Estados Unidos, Ciudad de México, Ciudad de México, Michigan, Cancún, Oregon, New York, Miami. ¡Guau! ¡Qué lindo! Bienvenidos todos. De donde sea que te encuentres, Reiki llega porque atraviesa tiempo, espacio, pasado, presente y futuro. No hay ninguna limitación para Reiki y donde sea que te encuentres vas a estar pudiendo recibir esta maravillosa energía de amor incondicional que es Reiki. De Torreón, Guahuila, de donde más se conectan, gracias a ti y al universo y a Reiki, que ya van a conocer las bondades que tiene. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por dedicarse a este tiempo de calidad, este tiempo donde vamos a estar aproximadamente hora, hora y media. Vamos a estar compartiendo Reiki. Somos varios, a ver, manifiéstense los, esperen que, ¿quiénes son los Reikistas que nos van a acompañar hoy? Levanten la mano. Roxy, muy bien, ¿quién más, quién más? Tenemos varios Reikistas de la escuela. Hoy, la idea es que todos compartamos la energía de Reiki, que atraviesa tiempo, espacio, lugares y todo lo que querramos para nuestra vida. No hay límites para la energía de Reiki. Sigo saludando de Culiacán, Sinaloa, desde Monterrey, buenísimo, buenísimo, de San Francisco, California, San Miguel de Allente, qué belleza, Estado de México, buenas noches y bienvenido donde sea que te encuentres. Qué gusto, qué gusto compartir esta noche, qué gusto una vez más reunirnos para compartir tiempo de calidad. Ya saben que desde la escuela kashica siempre hacemos este tipo de actividades y compartimos un tiempo para nosotros, para nuestra vida, para nuestra sanación. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ana Mioti, soy psicóloga de profesión. Bienvenida, bienvenida Susana del Estado de México. A ver, levántenme la manito quienes por primera vez están conectados aquí. Levántenme la manito o pueden hacerlo con el emoticón. Lorena, o pueden dejar una señal, o pueden hacer así. Liz, Enrique, Cari, muy bien. Bueno, como yo suelo decir, siempre se es virgen en algo. Ok, sin cámara no hay problema. Siempre somos virgencitos en algo. Siempre es la primera vez que vivimos alguna experiencia. Entonces, les comentaba, me estoy presentando para los que llegan por primera vez, para los que no tengo el gusto todavía de conocer, y hoy se integran por primera vez a alguna actividad de la escuela. Soy la directora de la Escuela Akashica, que es una escuela dirigida a formar terapeutas y a brindar servicios de formación en registros akashicos, en constelaciones familiares, en numerología, en flores de bach, también en reiki usui. Hoy, ahora estamos abriendo para el mes de enero la maestría en registros akashicos, lo cual estoy muy feliz porque es la primera vez que vamos a hacer la maestría. Y bueno, pues somos un equipo de profesionales que estamos al servicio de la sanación, al servicio del crecimiento, de la evolución de las personas. Tenemos gente muy bien formada en nuestro equipo, profesionales de altísima calidad y con un gran compromiso en la sanación. Y bueno, básicamente somos muchos los que estamos aquí del otro lado, aportando nuestros conocimientos, nuestro tiempo, lo que hemos aprendido en nuestra vida, lo transmitimos y lo compartimos, buscando siempre la mayor calidad en lo que ofrecemos y el mayor profesionalismo. Tenemos la suerte y la fortuna de que mucha gente, muchas personas nos acompañan desde distintos lugares de este maravilloso mundo. La escuela tiene su sede física, digamos, en la Ciudad de México. Y bueno, básicamente trabajamos también mucho a través de Zoom con el formato de cursos, talleres y certificaciones en vivo. La visión que tenemos en la escuela es una visión sistémica, es una visión integral, donde buscamos formar a los profesionales en diferentes herramientas teóricas y técnicas. ¿Por qué? Muy simple, porque los seres humanos somos seres complejos, somos seres multidimensionales y cada aspecto de nuestra vida requiere de nosotros, voy a cerrar los micrófonos, cada aspecto de nuestra vida requiere de nosotros que tengamos diferentes herramientas para poder lograr una mejor calidad de vida en lo que hacemos. Entonces, por eso brindamos diferentes herramientas, diferentes técnicas y no nos quedamos solamente con una herramienta, porque eso sería como limitar el tipo de intervención que podemos hacer. Con respecto al tema que nos convoca el día de hoy, de Reiki Usui, a ver, levántenme la manito quienes conocen algo de Reiki y quienes no conocen nada de Reiki. Primero, quienes sí conocen, levanten la manito. Muy bien, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y ahora, quienes no conocen. Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Y quienes no conocen Reiki, ok. ¿Vieron? Siempre se es virgen en algo. Muy bien, Gustavo, Rafaela, muy bien. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad de vivenciar Reiki. Más que una explicación teórica, más que fundamentos de qué es, voy a hacer una breve explicación y luego vamos a vivir la experiencia de todos estar recibiendo al mismo tiempo esta maravillosa energía de Reiki Usui. ¿Qué es Reiki Usui? Bueno, pues es una técnica japonesa cuyo canalizador fue el maestro Mikau Usui hace unos casi 200 años aproximadamente, ya no me acuerdo en qué fecha. Él era un maestro, Mikau Usui, era un maestro que tenía una escuela de espiritualidad en Japón y uno de sus alumnos, maravillosa herramienta, así es, uno de sus alumnos le hizo una pregunta y le dijo, oiga maestro, así tipo entre cuates, ¿no? Así la conversación. Oiga maestro, ¿cuál era la energía que tenía Jesús en sus manos? Y resulta que el maestro Usui pues no supo responder y se quedó pensando. Entonces, en Japón tienen muchas enseñanzas que provienen de castas, son muy herméticos en cuanto a la transmisión de conocimiento y tienen una ética, la verdad, que muy valorada. Él dijo, bueno, pues yo no puedo tener una escuela para niños, una escuela de espiritualidad hasta que no sepa responder esta pregunta de qué es Reiki Usui, mejor dicho, perdón, qué energía tenía Jesucristo en sus manos. Entonces cuenta la leyenda, la historia, que el maestro Mikau Usui emprendió un largo viaje, se subió a una montaña, él tenía mucho hábito de meditación porque toda su vida se había dedicado a prácticas espirituales, a meditación y a muchas herramientas que hoy todavía no se conocen porque pertenecen a castas y a familias y son muy herméticos en Japón. Entonces él le dijo a las personas que se iba a ir a una montaña y que iba a meditar, iba a ayunar durante 21 días para poder conectar y encontrar la respuesta a esa pregunta que le hizo el alumno. Incluso les avisó y les dijo si en 21 días yo no estoy de regreso, pues vayan a buscar mi cuerpecito. Y, oh sorpresa, exactamente el día 21, el maestro Mikau Usui bajó completamente energizado, totalmente vivo, pleno de salud, rebosante de salud, después de 21 días de ayuno, de solamente beber agua y cuenta la anécdota que entró como lo que sería la cantina del pueblo y comió varios platos de carne, lo cual es muy poco coherente para alguien que estuvo 21 días en ayuno. Después de 21 días de tomar solamente agua, comer carne es algo muy complicado y él lo pudo hacer. Y entre medio cuenta la historia que también se esguinzó un pie bajando de la montaña y los mismos símbolos de reiki, que fue lo que él canalizó durante esos 21 días, le fueron mostrando cómo curarse, cómo sanarse, y descendió de esa montaña completamente restablecido, restaurado, con una vitalidad increíble. A partir de allí hay muchas historias, muchas leyendas también de cómo reiki, él también creó una clínica en Japón y empezó a compartir, empezó a dar sesiones, para canalizar la energía de reiki a otras personas. Luego se fue popularizando, empezó a formar a otros maestros, y fue la maestra Takata, una de sus discípulas, que ella tenía un hijo con problemas de salud, y ella quería enseñarlo en Occidente. El maestro Usui se negó bastante, dijo que no, que no, que no, porque ellos conservaban como esta parte hermética de la formación y de todo lo que es el conocimiento y la sabiduría, hasta que el maestro Usui se dio cuenta que no era la maestra Takata la que quería venir a Occidente, sino que era el mismo reiki, la misma energía de reiki, que quería estar y expandirse a más lugares del planeta. Cuando le cayó el reinte, cuando se dio cuenta, ahí sí definitivamente la formó a la maestra, decidió iniciarla, y fue la maestra Takata la que trajo a Occidente la energía de reiki Usui. Le llamamos Usui porque lleva el nombre del maestro Mika Usui, y obviamente después también se fue popularizando y encontró otros tipos de reiki. En la actualidad hay muchísimos tipos de reiki, pero el original, el primigenio, se llama reiki Usui. Esta energía se transmite a través de las manos, se transmite, si me permiten, no encuentro la función para cerrar micrófono. Les voy a pedir si me hacen el favor de mantener los micrófonos en silencio. Yo no sé por qué no la encuentro. Acá está, acá está, ya la encontré. Ahí está. Entonces, les decía, se transmite a través de las manos. La palabra reiki quiere decir rey, energía, y universal. Básicamente es amor incondicional, cosa que a los seres humanos nos cuesta bastante entender qué es eso de amor incondicional, porque todos hemos sido educados de la manera en que, bueno, si somos buenos, nos aman, si nos cortamos bien, recibimos recompensa o recibimos amor. Y si somos de determinada manera, entonces sí somos amados y merecedores de amor. Pues reiki lo que hace es romper absolutamente toda esa creencia, romper esas limitaciones mentales, porque la energía está disponible para quien la solicite y en cantidades que sean necesarias para el que la solicite. No necesitamos ser bueno, bonito, no necesitamos portarnos bien, no necesitamos ser buen hijo, buen padre, buen esposo, buen ciudadano. Simplemente cualquiera que lo solicite, reiki es amor incondicional y llega a todos los seres, a todas las dimensiones, en todos los planos de existencia. Nosotros podemos enviar reiki al pasado, al presente y al futuro. Podemos traerle con la energía de reiki cualquier cosa que necesitemos en nuestra vida. Y ustedes lo van a poder comprobar el día de hoy, porque vamos a ser algunos reikistas que estemos mandando y se van a dar cuenta que si fuera nuestra energía humana, bueno, bueno, pues con mandar reiki, no sé cuántas personas tenemos hoy en la sala, un montón, si fuéramos, digamos, a ver cuántos participantes, no me sale el número, cuántos partidos, alguien me dice el número, me escribe qué número tenemos de participantes. 116, ¿no? 116, 126. Imagínense, si fuera nuestra energía humana, sería absolutamente imposible que esta energía llegue de un humano a tanta gente, en tantos lugares del planeta, en tantos tiempos y lugares diferentes. Entonces, claramente se trata de una energía del universo que solamente lo que hacemos los reikistas es canalizarla, nada más. No proviene de nosotros, no la hemos creado nosotros, no depende de nosotros. Simplemente a través de dibujar los símbolos y a través de hacer peticiones, esta energía llega a cada quien en la medida en que cada quien esté dispuesto a recibirla y de acuerdo a lo que le haga falta, lo cual, estamos ante una inteligencia superior. Yo puedo estar mandando reiki a una situación y no le voy a dar órdenes a la energía de reiki, simplemente solicito para tal situación, para tal persona. Y reiki se encarga de darle a esa persona, como es una inteligencia superior, absolutamente todo lo que necesita. ¿Vamos bien hasta aquí? Por ahí estoy sorprendida. Ni lo dudes. Y esto es solo el inicio. Así es. Nosotros podemos mandar reiki al pasado. Por ejemplo, yo en lo personal durante seis meses, hace unos 20 años aproximadamente, o 18 años atrás, tenía cerca de 40 más o menos, le estuve mandando reiki durante seis meses al momento de mi nacimiento. Yo ya tenía más de 40 años. Se le puede mandar también al futuro. También podemos... Permítanme. También podemos mandar al futuro. Podemos mandar, por ejemplo, el día de ayer estuve mandando reiki para esta reunión de hoy. Yo puedo mandar, tengo un viaje, puedo mandar para que reiki programe y genere mi viaje, para que lo haga más fácil, más simple. ¿Qué va a hacer reiki? Lo que sea necesario. ¿Sí? Y yo no le tengo que dar instrucciones porque es una energía totalmente superior. A los alimentos. Claro que sí, a los alimentos, por supuesto. Al agua, a mi casa, a mi carro, a mi ropa. De hecho, yo le he mandado reiki junto con un fortalecimiento a veces a ropa y literal se siente como nueva. A todo lo que necesitemos. Podemos mandar a programas de nuestro inconsciente, por ejemplo, para sanar temas de nuestro niño interior. Yo puedo estar hoy mandando. Si yo sé que dentro de seis meses voy a tener tal evento, yo desde hoy puedo estar mandando reiki con esa fecha y día y horario para ese evento en particular. Así como yo mandé a mi nacimiento durante seis meses, también se manda al pasado, al presente y al futuro. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? A ver, ya están conectados los reikistas de la escuela, los que van a estar enviando reiki. A ver, levanten sus manitos para que los identifique. Levanten sus manitos. Vamos a hacer varios. Ahí están, ahí están. Perfecto. Muy bien, excelente. Ya tenemos cuatro que levantaron la mano. Vamos a hacer cinco reikistas. Después vamos a responder todas las preguntas y les voy a compartir también información, porque ahora la idea es que vivencien reiki, ¿sí? Más que entenderlo intelectualmente, que les repito, no es tan fácil entenderlo intelectualmente, no es fácil, porque nuestra mente racional está muy limitada y desde el momento en que hemos aprendido que el amor es condicionado, nos cuesta entender que haya algo en el universo que nos va a beneficiar sin que tengamos ningún mérito ni nada que lo necesitemos. Entonces, hoy no quiero ir por la vertiente intelectual de reiki, podría pasarme demasiado tiempo respondiendo preguntas, pero lo importante es que lo vivenciemos y sobre todo vivenciar que seremos cinco personas enviando reiki a todo un grupo y que va a llegar a todo un grupo, lo cual claramente nos dice que esta energía no pertenece al orden de lo humano, sino que pertenece al orden del universo, a las fuerzas cósmicas, inteligencia cósmica, divinidad, ponle el nombre que quieras. Pero humano no es. El único mérito de los humanos es dibujar los símbolos, pronunciar los nombres de los símbolos y dedicar el tiempo al envío. Pero nosotros somos canales de esa energía. No nos podemos atribuir ningún tipo de mérito. Los beneficios que haga reiki para todos nosotros, bueno, pues hay que agradecérselos a reiki. Y nunca sabemos, sabemos que va a ser bien, pero exactamente hacia dónde va es muy difícil de saberlo porque sencillamente a nivel humano nos cuesta entender justamente todas estas implicancias que tiene reiki. Nuestra mente racional está bien desconectada, bueno, esa es su función, un poquito desconectada de esta maravillosa energía que existe y siempre existió. Pero el maestro Usui no inventó reiki, él solo canalizó los símbolos, solo cuando generó las condiciones adecuadas pudo canalizar esa información. Y como él lo decía, pues no me miren a mí, yo solamente soy el canal. Y así es como se ha ido transmitiendo esta filosofía, que también es una filosofía, esta es una técnica de sanación, se fue transmitiendo de la manera más pura posible. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Bueno, perfecto. Perfecto. Vamos a... Sigo explicando un poquito cómo va a funcionar. Primero, entre todos, vamos a abrir Espacio Sagrado. Sí les voy a pedir los que más puedan tener sus cámaras abiertas. Es importante porque todos los reikistas vamos a estar dibujando símbolos, vamos a estar enviando y si ustedes están presentes, bueno, es una forma de conectar mucho más directa. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar esto abriendo Espacio Sagrado. ¿Sí? También lo vamos a hacer extensivo a este reiki, a todas las personas que estén viendo en YouTube. Lo podemos programar, lo vamos a programar a reiki para que también llegue a las personas que están en vivo en YouTube y a cualquier persona que de aquí a cualquier tiempo del mundo vea esta grabación, reiki se va a activar y le va a enviar reiki. ¿Ok? Bueno, ya saben, abrimos Espacio Sagrado. Permítanme. Colocamos las manitos así en este mudra y vamos a decir, cada uno dice en voz alta lo siguiente. Yo, Ana, y cada uno dice su nombre, a los 20 días de diciembre de 2023 en la colonia Polanco, Ciudad de México y cada uno dice dónde se encuentra. Abro mi espacio de medicina y sanación y vamos a generar un círculo y genero alrededor mío una esfera de luz donde sólo lo que es afín a mí puede ingresar. Saludo al norte, saludo al sur, saludo al este, saludo al oeste, saludo al Padre Sol y a la Madre Tierra. esperen que hay varias solicitudes y pido la asistencia de mis guardianes, mis maestros y mis guías para esta sanación teniendo la certeza de que todo lo que suceda será para mí más alto bien y el de todos los involucrados. Y voy a poner una manito en el corazón y voy a decir me pongo al servicio de la vida. Doy mi permiso y mi consentimiento para recibir la energía de Reiki Usui para mi más alto bien. Y vamos a comenzar enviándonos entre todos los reikistas que estamos aquí. ¿Sí? Ya saben los reikistas, dibujamos tres, dos, uno. Yo soy muy a la antigüita, yo aprendí la técnica a la antigüita, hoy en día los símbolos de Reiki y los nombres están muy popularizados. yo lo aprendí de una manera hermética donde no se pronuncian a otras personas que no estén iniciadas ni se dibujan los símbolos visibles para personas que no estén iniciadas. ¿Ok? Yo me eduqué, me formé como maestra con esa enseñanza. Entonces tenemos códigos y le decimos tres, dos, uno. Los que son reikistas saben de qué se trata y todavía no hagan sus peticiones. Les voy a pedir que estemos conectados ahora porque si empezamos a escribir empieza la loca de la casa, empezamos a distraer a los demás. ¿Sí? Necesitamos estar presentes y conectados. Reiki sabe lo que cada quien necesita. Es una inteligencia superior. No necesitamos pedirle nada. Reiki lo sabe. ¿Ok? Lo sabe antes que nosotros lo sepamos y antes que nosotros lo estemos pidiendo. ¿Vale? Bien. Dibujamos tres, dos, uno en la mano y vamos a decir primero vamos a enviar a todos los reikistas Sí, no desgracias, no necesitan que avisen. Por favor, vamos a no distraer esta energía. Cada comentario aparece a todas las personas conectadas y nos distrae. ¿Sí? Vamos a estar recibiendo esta energía de la manera más amorosa posible. Fluya reiki para todos los reikistas aquí conectados. Entonces, primero empezamos por los reikistas bien, y mientras nosotros los reikistas que vamos a hacer los que enviamos estamos recibiendo un poquito más de energía o una energía extra para ayudar a todas las personas aquí conectadas, vamos a hacer una respiración en cuatro tiempos. ¿Ok? Esta respiración lo que hace también es ayudar a equilibrar la mente, el cuerpo y las emociones y vamos emparejando también la energía. Inhalo en cuatro retengo en cuatro exhalo en cuatro pulmón vacío en cuatro inhalo en cuatro retengo en cuatro exhalo en cuatro pulmón vacío pulmón vacío en cuatro inhalo en cuatro retengo en cuatro exhalo exhalo en cuatro pulmón vacío en cuatro última vez inhalo en cuatro retengo retengo en cuatro exhalo en cuatro pulmón vacío en cuatro bien a ver a ver alguno de los reikistas que pueda abrir hola Edna ya te vi ¿cómo estás? bueno ahora que estamos los reikistas ahora sí vamos a empezar todos los reikistas juntos y volvemos a reforzar con con el símbolo uno y ahora sí vamos a decir todos juntos fluya reiki para todas las personas aquí conectadas y vamos a empezar a sentir porque reiki es transmisor es conector de conciencia vamos a empezar a sentir que es lo que reiki está empezando a limpiar voy a apagar mi cámara y les pido también a todos los reikistas que apagando sus cámaras vamos a envolver a todo el grupo en tridimensionales en un tridimensional gigante ¿sí? ya saben que repetimos el nombre del primer símbolo y vamos a mandar a los que tienen la cámara abierta acá sí necesitamos la cámara abierta también vamos a ir uno por uno envolviendo en un tridimensional a cada persona ¿ok? vamos todos al mismo tiempo puede que alguien reciba dos o tres símbolos al mismo tiempo ¿ok? empezamos a transmitir a envolver ustedes no están viendo simplemente sepan que están siendo envueltos en reiki se le llama tridimensional porque porque literal te envuelve en forma física hola Rosalinda también reikista ya te vi muy bien y simplemente vas a percibir qué es lo que se siente cómo te sientes qué va pasando con tu energía date date el permiso de sentir y de experimentar y de vibrar la energía de reiki que lo que va a hacer es traer a tu vida traer a este momento presente lo que sea que estés necesitando reiki es una conciencia inteligente es una inteligencia superior que le da a cada persona exactamente lo que necesita seguimos dibujando los tridimensionales envolviendo a cada persona aquí conectada en un tridimensional seguimos con la otra mano enviando a todos los conectados también a los que están conectados en vivo en youtube y también hacemos extensivo este reiki para los que lo van a ver en el futuro que cada persona que conecte con este video reciba y conecte con el amor incondicional de reiki bien y como reiki es un conector de conciencia voy a abrir cámara a mí lo que me está mostrando es que está limpiando mucho cansancio está limpiando mucho aturdimiento mental hay como mucho ruido en la cabeza en muchos como claxon bocinas gritos música fuerte está empezando a mover esto algunos de los reikistas pueden también expresar qué es lo que está percibiendo que reiki está limpiando en estos momentos pueden abrir micrófonos si quieren o escribirlo en el chat mucho cansancio hay mucho cansancio en las piernas Natalia dice creencias limitantes sí señor hay mucho cansancio físico en las piernas mucha angustia está borrando tristezas claro que sí bien gracias a los reikistas esto es conector de conciencia reiki tiene símbolos que conectan de conciencia a conciencia miedo de avanzar dice Juan gracias Juan por estar aquí problemas respiratorios dice Edna Roxy dolor de espalda está borrando cosas del pasado estrés perfecto tristeza y desánimo salud mi querida salud qué gusto que estés aquí bien todos los reikistas estamos enviando al unísono lo cual la energía hace increíblemente potente y empieza a entregar a cada quien lo que esté necesitando normalmente el primer paso de reiki una pequeña presión en el costado izquierdo perfecto normalmente el primer paso de reiki es una limpieza general hace como un escaneo pasa por todos nosotros por todas las dimensiones Abigail duelos no resueltos y empieza a barrer como en un escáner nos escanea de arriba abajo de adentro afuera de afuera adentro por todos lados y nos va llenando de dorado generalmente es una energía de color dorado Edna dice mucha mente así es vamos a potenciar aquí en la mano todos los reikistas estamos enviando entonces seguimos dibujando el símbolo 1 para seguir potenciando la energía el 1 y el 2 vuelvo a apagar mi cámara para seguir envolviendo en un tridimensional a todo este grupo respiren inhalo y exhalo no ponemos musiquita porque no quiero que se corte la transmisión en vivo en youtube pero si alguien en su casa quiere poner una musiquita adelante seguimos envolviendo a todos los aquí conectados en tridimensional gigante y uno por uno no se olviden de respirar están como con una expectativa terrible y están así sin sin respirar vamos conectando con la respiración y reiki sigue moviendo levánteme la mano quien siente algo quien siente algo diferente ok muy bien Edi ya empezó a sentir calor muy bien muy bien el calorcito de la vida perfecto perfecto muy bien siguen levantando la mano ya estamos todos sintiendo la energía de reiki la seguimos potenciando en la mano mucho frío ok sigo respirando me abro a recibir me abro a conectar un poco de presión en la cabeza del lado izquierdo pulsaciones perfecto reiki empieza a actuar imagínense cómo actúa reiki imaginen que tenemos un vaso con agua sucia está sucia contaminada olorosa y de repente le ponemos agua limpia entonces qué va para el agua limpia sería reiki entonces qué va a pasar entra el agua limpia y empieza a sacar a la superficie lo que tenemos lo empieza a limpiar pero como lo saca a la superficie a través de hacerlo consciente energía en espiral de la cabeza a los pies muy bien estás captando el tridimensional muy bien seguimos enviando reiki vuelvo a apagar mi cámara de nuevo un tridimensional para todo el grupo también el tridimensional como ven para las personas que están conectadas en vivo en youtube como ven no tengo idea de quiénes son y simplemente reiki llega ¿por qué? porque no es la energía de las personas de los reikistas sino la energía de reiki que sabe exactamente a dónde ir no le damos instrucciones simplemente dibujamos los símbolos y nos ofrecemos como canal la maravilla de esto es que la misma energía de reiki de nosotros a los reikistas está pasando por nosotros por los reikistas para llegar a donde sea así que imagínense dar y recibir reiki es exactamente lo mismo aquí se borran los límites entre quién está dando y quién está recibiendo porque todo reikista al estar dando primero pasa por sí toda la energía esa de reiki y luego se dirige hacia los demás así que dar y recibir para reiki no hay ninguna diferencia y esta es otra de las tantas cualidades y maravillas que tiene esta energía poderosísima que lo que hace es limpiar ordenar y transmutar nuestra energía seguimos respirando recibiendo reiki no se olviden de respirar si alguien siente algún dolor en alguna parte solamente sepa que reiki está limpiando puedes colocar tu manito en esa parte que te molesta o que te duele es una manera de pedirle a reiki oye un poquito de refuerzo ahí ¿no? así y para que vean como en reiki puede traer cualquier tipo de energía todos los reikistas al mismo tiempo vamos a decir fluya reiki trayendo a cada una de las personas aquí conectadas la energía de la alegría y ahora van a empezar a sentir cosas diferentes de hecho empezó a cambiar la energía hasta me dio tos cuando dije alegría así es señor así es vamos a traer a pedirle a reiki que traiga la energía de la compasión la energía del entendimiento Rosalina tu mami o la se está mira la está planchando reiki que maravilla que maravilla esto es reiki hace lo que le entrega a cada quien lo que cada quien necesita sin ponerle mente nada es una inteligencia superior que maravilla es probable alguno se puede quedar dormido adelante ni se preocupen que alguien se queda dormido si empiezan a bostezar lo que sea está perfecto cada uno va a manifestarlo a su manera y vamos a pedir a reiki que siga trayendo energía de unión energía de integración energía de auto perdón porque eso es lo que a mí me está mostrando reiki los demás reikistas por favor si les llega otra información de reiki pueden hacer su pedido específico de acuerdo a lo que perciban que está saliendo manifiestense reikistas que están percibiendo y cuando dije auto perdón empezó a bajar una cantidad muy grande eso quiere decir que hace mucha falta natasha energía de valoración perfecto seguimos pidiendo a reiki que mande energía de valoración como se llama la página en youtube si es anamioti en youtube oficial abigail dice incertidumbre por el futuro vamos a pedirle a reiki que traiga confianza y certeza confianza en nosotros mismos y certeza en el futuro roxy dice sanación emocional juanco está percibiendo energía de discernimiento y natasha sanación emocional perfecto pedimos a reiki que traiga sanación a nuestras emociones a las conscientes a las no conscientes y a las inconscientes seguimos respirando y ahora empieza a sentirse una energía un poquito más livianita ya empieza a hacer efecto a las por favor que le pueda escribir el nombre de mi página no sé si está por ahí paz o dulce si le pueden escribir el nombre de mi página o compartir o compartir matir la liberación de deudas económicas todavía no hacemos pedidos ahora estamos conectando con lo que nos sacó no nos adelantemos vamos por pasito a pasito vamos pasito a pasito vamos por capas bien vuelvo a apagar la cámara y los reikistas seguimos a salud que a dicen ansiedad perfecto seguimos envolviendo al grupo en un tridimensional y vamos envolviendo a cada persona aquí conectada en un tridimensional gracias Tere gracias por compartir la página seguimos respirando eso también van saliendo como pequeños escalofríos hay muchos bostezos bienvenido los bostezos bienvenido miedo ok roxy un nudo en la garganta pues imagínense toda esta maravilla que estamos moviendo seguimos envolviendo en un tridimensional tridimensional los reikistas también nos envolvemos a nosotros mismos en un tridimensional y mandamos especial reiki para los reikistas que estamos enviando reiki sigan respirando empezó a mejorar la energía ¿verdad? se siente más livianita a ver a ver si vamos bien si estamos en la misma película sí ¿verdad? se siente más liviana perfecto perfecto vamos a mandar reiki para anclarnos en el presente damos esa intención pedimos reiki para anclarnos en el presente y a la madre tierra hay mucha gente desconectada de la madre tierra desconectada de las raíces entonces también pueden ustedes visualizar sus raíces a través de los pies que se anclan profundo al centro de la tierra y desde la coronilla visualizamos hacia arriba que nos conectamos al universo muy bien muy bien muy bien seguimos potenciando los reikistas con el símbolo uno en nuestra mano si está más liviana ya no tengo pulsaciones a mil perfecto Salos perfecto imagínense que esto es imposible hacerlo desde la energía humana claramente aquí estamos ante una energía de otro orden que nos está llegando a todos desde distintos lugares del mundo donde nos encontramos con distintas necesidades con distintas visiones acá no necesitamos nada más que pedirlo no necesitamos ser bueno ni bonito ni habernos portado bien ni necesitamos haberle hecho la cartita papá noel y habernos portado bien para que nos traiga este regalo simplemente al pedirlo ahí se entrega y lo mejor de todo es que no necesita de la loca de la casa que es nuestra mente para que lo recibamos seguimos potenciando con el uno y con el dos ahora vamos a envolver mentalmente no hace falta que apaguemos cámara envolvemos mentalmente en tridimensional ve gracias ya está ya empieza a aparecer la gratitud ya Sandra está empezando a agradecer bien mentalmente volvemos a todo el grupo en un tridimensional seguimos envolviéndonos entre nosotros los reikistas que estamos enviando a todos creamos como esta trama entre todos los reikistas para potenciarnos como canal para todos y sigue reiki limpiando enojos miedos tristeza desolación también está limpiando cuando dijo alegría me dio algo bonito en la garganta claro que sí y seguimos pidiendo a reiki que traiga autovaloración que traiga autocomprensión que traiga la capacidad de soltar el victimismo la capacidad de sentirnos fuertes ante la vida y seguimos potenciando el reiki respiramos profundo seguimos envolviendo en tridimensional vamos a hacer un pedido especial para que vean cómo es esto de ir al pasado a ver qué siente cada uno y los reikistas vamos a decir fluya reiki para todos los aquí conectados y los que están conectados en vivo en youtube y los que lo van a ver en diferido trayendo sanación para los programas mentales y emocionales de la infancia y aquí puede suceder que lleguen a la conciencia recuerdos imágenes sensaciones o no de todas formas reiki está yendo hacia ese lugar y está sanando en ese en esa dimensión acá cuando pronuncio esto empieza a bajar mucha más energía sobre mi adentro de mi mano esto que estamos haciendo en reiki se llaman programas es decir yo puedo hacer pedidos y programas especiales seguimos devolviendo y ahora para que nos den más letra y más información a los reikistas si alguien quiere brevemente no tan explayar como siente la energía ahora para darnos una idea de cómo va el grupo puede levantar la mano o abrir micrófono Edna cuéntanos Edna qué sientes yo siento como ahora sí que cómo está fluyendo un buen de energía mucho calor y así como es que no sé cómo explicarlo se siente así como como si estuviera burbujeando por así decirlo este entre calor y así como picos fuertes de energía sí tal cual yo lo siento como que me punza la mano y como como si fueran agujas que están pinchando de la cantidad grande que baja de energía exactamente buenísimo qué bueno qué bueno Lili Uribe que levantaste la mano qué sientes tú Juanjo ok a ver ahí te leo Juanjo Juanjo también esa es la cantidad de reiki que está bajando Lili cuéntanos gracias yo empecé a sentir mucho sobre todo en las pantorrillas y ahora me siento muy ligera o sea completamente ligera no me pesa el cuerpo es increíble lo que estoy sintiendo qué hermoso esto es reiki esto es el amor incondicional qué lindo Sofía qué sientes Sofía Ortega siento mi espalda helada ok perfecto bien Juanjo Acosta si quieres abrir micrófono o escribirnos cómo sientes tú hola sí es un calor inmenso inmenso en mi mano en las dos manos de hecho ajá va y viene así oleadas de calor y como que punzan las manos y se abre esto se abre un campo inmenso en todo el planeta de hecho qué hermoso qué hermoso cuando duelen las más a veces hasta se acalambran por la cantidad de energía y la cantidad de bloqueos que reiki está liberando tiene que atravesar recuerden que nosotros somos solamente canales entonces como canales de reiki percibimos lo que está pasando roxy dice ganas de llorar energía calor ya te leo dolor lumbar emoción pulsación calambres en los pies perfecto marifer levantaste la mano cuéntanos qué vas sintiendo este yo también es es tanto calor que hasta siento como si trajera calentura me toco mi cara y me la siento caliente hasta el oxígeno la siento caliente y sobre todo es un cosquilleo como si trajera miles de hormigas que me subieran por las manos los dedos sobre todo las yemas de los dedos los pies si es un hormigueo para que me entiendas todo un hormigueo como cuando se te duerme un brazo o una pierna y después se empieza a despertar esa tal cual tal cual si si te creo te creo porque es lo mismo que estoy sintiendo yo así se siente una como resistencia en mis en mis manos hago y se siente como resistencia pequeña pero si una pequeña resistencia buenísima muchas gracias por estar las manos pesadas sigo leyendo esmerala las manos pesadas de recibir algo sueño agradable momentos de escalofrío me dolía la espalda media ahora ya no perfecto que no sea mucha paz y tranquilidad reiki fluye de maravilla perfecto buenísimo quien más levantó la mano Li Li que estás ahí con una niña apareces como Li a ver que está sintiendo la niña no lo veo bien es un niño niño ahora si te veo hola hermoso hola ¿cómo te sientes? bien ¿bien? ajá bien cuéntanos Lili ¿cómo te sientes? pues yo estoy un poco enferma pero andaba con mucho frío y ahorita ya tengo calor ya estoy ya me quiero quitar mi gorro ya me quiero quitar todo me siento muy bien buenísimo muchas gracias muchas gracias estoy con el pecho comprimido con angustia perfecto da la intención reiki sabe a dónde va reiki sigue limpiando sigue atravesando capas y capas y capas en todas las dimensiones o quién sabe cómo es que llegue pero tenemos la certeza de que va poniendo energía limpia donde antes había energía sucia o estancada Beatriz Ferrer cuéntanos yo me sentí como una descarga como que la sangre me fluyera con lucecitas ay que lindo muy luceante y de hecho mi gato que está convalesciente vino inmediatamente se empezó a acercar a mí y yo tengo mucho calor en las manos y le empecé a acariciar y él está fascinado se desparramó y le fluí un poco para él le di un poco no los gatos aman reiki aman definitivamente y esto está acá encima no se va claro ni se va yo me sentí agotada ajá ok ok muy bien buenísimo muchas gracias gracias Pilar dice tengo muy caliente las manos con cosquilleo mucho calor en la coronilla y en el cuerpo Edith cuéntanos cómo te sientes seguimos los reiki ahorita con con mucho calor o sea sí mucho calor este a mí hace un año me dio COVID y entonces el lado izquierdo como que siento que me duele el pulmón si el lado izquierdo y las manos también me cosquillean entonces yo creo que es toda la energía al principio era la frente la que sentía como pesadita como una mano en mi frente pero ahorita este el lado izquierdo es el que no se me ha quitado bien el dolor pues ok perfecto está bien no claro cuando hay mucha congestión energética por supuesto que se necesita como decía mi maestra uso y abuso de reiki reiki es para estar 24 horas 7 pero es mucho calor es mucho está haciendo frío aquí y siento calor claro y sueño buenísimo descansa si te dio sueño porque te hace falta dormir así de sencillito no te resistas gracias igual por más que te quedes dormida vas a seguir recibiendo así que no te preocupes vamos ahora a hacer un pedido de reiki que equilibre fluya reiki equilibrando los chakras de todas las personas aquí conectadas híjole ahora si se sintió el revoltijo ahora si la energía va así yu 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 que maravilla que maravilla que maravilla vamos a ir chacra por chacra fluya reiki vamos a hacerlo desde abajo hacia arriba fluya reiki como remolino tal cual fluya reiki para el primer chacra de todas las personas aquí conectadas para que nos empecemos enraizando fluya reiki para el segundo chacra de todas las personas aquí conectadas fluya reiki para el tercer chacra de todas las personas aquí conectadas fluya reiki para el cuarto chacra de todas las personas aquí conectadas y mientras seguimos dibujando los símbolos en la mano fluya reiki para el quinto chacra de todas las personas aquí conectadas ajá mucho por decir hay mucho pendiente acá por decir hay muchos gritos no pegados no dicho fluya reiki para el sexto chacra de todas las personas aquí conectadas y esto va a calmar y esto va a calmar mucho a la mente la va a relajar la va a poner en su lugar la va a acomodar fluya reiki para el séptimo chacra de todas las personas aquí conectadas y vamos a hacer una esfera de luz vamos a decir fluya reiki formando una esfera de luz de dos metros de diámetro en color rosado del amor incondicional de reiki envolviendo en amor incondicional a cada una de las personas aquí conectadas y probablemente yo ya empecé a sentir que se me expandió el aura si quieres puedes visualizarte adentro de una esfera rosada de todas formas eso va a funcionar y va a existir así que si tienes práctica quieres visualizarla adelante si no eso va a estar ahí y vamos a hacer un pedido especial miren miren lo que está trayendo reiki como la necesidad de conectar con un evento agradable de nuestra vida eso nos está mostrando reiki cuando empieza a limpiar fluya reiki y trayendo a la conciencia de cada una de las personas aquí conectadas el más bonito y agradable recuerdo de la vida se ve que están necesitando conectar con cosas lindas con cosas bonitas agradables y reiki lo trae de donde sea que se encuentre lo trae y lo trae a nuestra conciencia como estamos como vamos aquí los veo todos diferente ¿verdad? empieza a sentirse muy diferente super bueno y así con reiki podemos hacer y pedir básicamente lo que querramos lo que querramos el tiempo que querramos la cantidad de programas en simultáneo que querramos enviar no hay límites no hay condiciones reiki es amor incondicional bienvenidos a percibir esta belleza feliz gracias 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 vuelvo a apagar mi cámara para seguir envolviendo a todos en un tridimensional a todos bien si alguien se quiere dormir adelante duerma a gusto y piacheres buenísimo si pueden abrir sus camaritas para ver cómo están sus caritas ya estoy sintiendo mucho calor y como inquieto y dolor de cabeza ok perfecto feliz 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 muy bien algunos de los reikistas que quiero compartir qué está percibiendo ahora con qué parte de la conciencia está conectando reiki ahora pueden abrir micrófono o escribirlo aquí en el chat siento siento mucha tranquilidad perfecto perfecto justista música del fin qué bueno Sofía también empezó a doler la cabeza del lado derecho cae mucha paz interrumpió a mi mamá y me dio calambre ok no supe con qué imagen me conecté pero me sentí muy bien y relajada mucha paz tranquilidad y mucho relajada y sueño borrando memoria colectiva perfecto vamos a pedir a reiki que borre las memorias de dolor de tristeza de desánimo de estrés de preocupación de falta de valoración que las borre en cada uno de nosotros y también de la conciencia colectiva humana con mucha en todo sudando hacía falta calor interno bueno generalmente cuando hay mucha tristeza cuando hay mucha desesperanza cuando uno está conectado no con la alegría de vivir generalmente el cuerpo se enfría fíjense interesante entonces reiki pues está mandando lo que hace falta el calorcito siempre es conexión con la vida todo lo que es calor nos conecta con la vida y el frío está representando más algún aspecto de muerte Karina dice yo estaba limpiando la casa y de pronto sentí una energía que me cimbró y después de un rato me dijo mira el foco se prendió y este foco se prendió porque estaba fundido si te creo claro que sí Karina estas cosas hacen reiki así es vamos a seguir conectando con la alegría de estar vivo fluya reiki trayendo para todos los aquí conectados la conexión con la alegría de vivir la conexión a la vida y la conexión con la alegría de vivir y si ahora de nuevo vuelve a pulsar con cada programa los que somos reikistas percibimos cómo se empiezan cómo siguen a calambrar a mí si ya se me colambró la mano les cuento conexión con la alegría de vivir el borrar memorias de dolor también muchos temas de circulación es como que hay mucha gente que tiene la energía un poquito estancada quizá falta más actividad física falta más líquidos falta más hidratación falta más movimiento falta más placer la energía se estanca cuando no nos conectamos con el placer de la vida entonces ahí se nos empieza a estancar y empezamos a ponernos rígidos bien vuelvo a apagar mi cámara para envolver en un tridimensional a todos los aquí conectados muy bien seguimos seguimos trayendo alegría conexión con la vida conexión con nosotros mismos valoración amor propio autoestima y vamos a decirlo en un programa general fluya reiki reiki trayendo para cada persona aquí conectada todas las energías que esté necesitando a nivel consciente inconsciente y no consciente para el mayor bien de todos seguimos respirando no se olvidan de respirar la gente se suele olvidar de respirar somos en estos momentos 116 personas recibiendo esta 117 se acaba de sumar alguien más recibiendo esta maravillosa energía que va por todos los niveles en todos los cuerpos en todos los tiempos sin a reiki no lo detiene nada ni nadie ni el tiempo ni el físico ninguna limitación lo condiciona seguimos potenciando sigo enviando reiki para todos los reikistas aquí conectados ustedes también mándenme a mí por favor así de sencillo es reiki y así de majestuoso no necesita demasiadas instrucciones no necesita nada simplemente saber que existe y desear recibir algo mejor me dormí perfecto salud te hacía falta maravilloso maravilloso muchos sueños sí señor te manda lo que necesites si necesitas más descanso te manda descansar si necesitas más dormir te manda dormir si necesitas conectarte o estar activo reiki es una inteligencia superior que da a cada quien lo que necesita no desde la mente sino desde el ser desde la totalidad seguimos mandando reiki para los que están conectados en vivo en youtube voy a mirar ahora un poquito el canal desde la totalidad ok fluye reiki para las siete personas que están conectadas aquí en youtube mucho calor en las manos sin querer llorar ok si hay que liberar un poquito de emociones atoradas fíjense esta noche si pueden como drenar esas emociones reiki va a seguir haciendo su recorrido y su camino porque además lo vamos a programar para que todos le vamos a pedir a reiki que todos estos programas que hemos trabajado en esta conexión continúen por las próximas 48 horas mis ojos no dejan de llorar buenísimo eruta fuerte perfecto sigue erutando adelante bienvenida frío en las rodillas ok seguimos potenciando aquí estamos con el envío de reiki entonces normalmente lo que hace reiki es cuando empieza a entrar a nuestro sistema nuestra energía empieza a liberar lo que está más próximo a la conciencia empieza a mostrarnos como tiene símbolos que son conectores de conciencia nos empieza a mostrar ¿sí? Sofía mi lunita y mis hijos tienen una energía enorme exacto claro que sí tranquilidad dice Edith entonces empieza como les decía el ejemplo de un vaso con agua sucia si nosotros le agregamos agua limpia esa agua sucia empieza a salir hacia la superficie a salir hacia la conciencia entonces de repente dice ay me duele la cabeza no no te lo trajo reiki empiezas a ser consciente de ese dolor de cabeza porque se está moviendo la energía me duelen los pies no reiki no es que te trae dolor de pie sino que te muestra porque está limpiando y empieza a liberar esa energía y va al pasado al presente y al futuro podemos programar cualquier cosa podemos ponérselo a la comida podemos a la bebida a nuestra casa a nuestro carro a nuestra cama podemos dibujar los símbolos de reiki donde sea yo le puedo mandar reiki si se me antoja a mi muñeca cuando era niña qué sé yo a lo que a lo que quiera a emociones del pasado por ejemplo si tengo alguna situación traumática puedo pedir a reiki que vaya dos horas antes de ese acontecimiento a minorar el impacto emocional esa maravilla podemos hacer si qué sé yo iba por la calle y algo pasó vi un accidente me tropecé y me caí lo que fuera cualquier situación cualquiera que sea desagradable yo le pido a reiki que vaya dos horas antes de ese evento y me proteja de ese evento va a minorar las consecuencias si yo estoy arriba del monte en una montaña como el maestro suy estuvo me esguince el pie o me picó una víbora no tengo ni una farmacia cerca no tengo medicamentos yo a través de reiki en el nivel dos puedo pedir a reiki que traiga tal medicamento de tal farmacia que yo sepa que está o del botiquín de mi casa y me lo traiga energéticamente a mí y yo estar arriba de la montaña sin acceso a ningún medicamento reiki me trae la energía que necesito si necesito calmar a mi perro por ejemplo que está chillando porque por los cuetes de navidad y yo estoy en la casa de mi suegra y mi perro está a cien kilómetros mío yo puedo envolverlo a reiki en reiki a mi perro puedo hacer un programa para que no se estrese por los petardos los cuetes lo que sea reiki te rompe todo tipo de creencia porque literal puede hacer por ti lo que tu imaginación es el límite ahora sí que tu imaginación es el límite puedo pedir que traiga necesito una reunión de trabajo y necesito sentirme segura que me traiga la energía de seguridad y confianza ¿cómo ven esto? ¿cómo suena? ¿no suena una maravilla? eso es reiki eso es el amor incondicional literal a ver cuéntenme cómo resuena esto ahora que lo están vivenciando ¿vieron por qué era importante no hacer tanta aclaración mental al principio porque hay que percibir primero para recibir y entender que esto existe Eloína cuéntanos está apagado tu micrófono fantástico dice ahí está hola oye fíjate que ahorita que lo comentaste de los cohetes mi perrita le tiene pánico a los cohetes claro y mis vecinos ahorita están teniendo muchísimos cohetes y ella está súper súper tranquila siempre se metía abajo de los sillones siempre andaba moviéndose cuando había cohetes y ahorita está tranquilisísima y por todo el reiki que estaba recibiendo increíble increíble siempre se va con mi marido a dormir y ahorita se quedó conmigo están los cohetes no se ha de verdad no se ha movido está a gustísimo es increíble es increíble exacto esto es amor incondicional de reiki de verdad no lo había percibido hasta que lo comentaste y la volteé a ver y está tranquila y está una bola de cohetes porque tienen posada entonces claro super lindo podemos hacer programa a nuestras mascotas a nuestros hijos se va qué sé yo estás preocupada porque a la noche no regresa tu hijo adolescente que se fue a una fiesta empiezas a mandar reiki a la situación que te lo traiga y reiki acomoda ayuda por como decía mi maestra de reiki reiki te hace fácil lo difícil así te hace fácil lo difícil te lo hace ameno te te suaviza la vida te suaviza y y cuando tú te conviertes en reikista y eres como yo absolutamente fanática porque no hay otra palabra más para definirme no hago nada en mi vida sin reiki nada en mi vida lo hago sin reiki soy la fan número uno uno empieza a vibrar en otra frecuencia cada célula empieza a vibrar en otra frecuencia esto nos pasa a todos los reikistas del mundo mientras más uno usa reiki primero pasa y si tú envías reiki a otras personas de hecho en la escuela desde hace creo que dos años ya tenemos un grupo de todos los reikistas que han hecho el curso y nos pedimos reiki unos a otros para nosotros para nuestra familia por favor mándenme reiki ponemos nuestro nombre mándenme reiki para mi gato para mi perro para mi sobrino para mi hijo siempre se requiere libre consentimiento y la persona tiene que pedirlo yo no puedo mandar reiki si el otro no me pidió reiki si es amor incondicional pero los humanos no somos no sabemos amar incondicionalmente ¿sí? maravilloso tendremos otra oportunidad como esta de hecho les comparto que tenemos dos actividades el 20 de enero exactamente dentro de un mes vuelvo a abrir el curso de reiki para formarse como reikista en nivel 1 y nivel 2 que es este nivel que estamos en nivel 1 es para mandarse reiki a uno mismo a través de las manos apoyando el cuerpo y nivel 2 es para mandar a distancia pasado presente y futuro si me regalan quedarse en el grupo de whatsapp les voy a estar enviando la información está a un precio súper accesible y va a ser el día 20 de enero va a ser de 10 de la mañana a 4 de la tarde un día un día completo y nuevamente abrimos para formación de reikistas y por supuesto los que hagan el curso van a ingresar al grupo de todos los reikistas de por vida y ahí cada vez que alguien lo necesite escriben el grupo por favor mándenme reiki por favor y así lo tenemos al grupo creo que dos o tres años ya me parece ya perdí la cuenta desde cuando está pero eso va a ser el 20 de enero para formarte y para que tú puedas a través de tus propias manos ser canal de esta maravilla para sanarte a ti para sanar a otras personas para dar consultas para dar sesiones reiki es uso y abuso siempre que se respete el libre albedrío y alguien te lo pida tú vas con la artillería pesada de reiki y con todos los programas también reiki tiene algo maravilloso que se llaman las alcancías ¿qué es una alcancía? sí nivel 1 y nivel 2 en el mismo día exactamente son tres símbolos que se aprenden que se aprenden bastante rápido bastante fácil y por supuesto hay mucha práctica reiki tiene lo que llamamos alcancías ¿qué es alcancía? es algo que yo acumulo durante 5 minutos reiki y esa energía a través de un pedido especial de un programa especial esa energía de reiki queda en mi campo electromagnético y cuando yo la necesite o la puedo pedir conscientemente y si estoy en alguna situación de emergencia y tengo hechas ya me tomé el trabajo de hacer las alcancías para mí se me va a activar automáticamente para protegerme cuidarme y ayudarme se activa sola reiki se te activan las alcancías y te ayuda en una emergencia para lo cual primero las tienes que haber programado bueno yo amo las alcancías de reiki tú vas en el metro tienes 40 minutos para llegar a tal lado en vez de estar en babia o perdiendo el tiempo en 40 minutos dividido 5 tienes para hacer unas 8 alcancías y también puedes regalarle alcancías a otras personas yo puedo programar una alcancía para otra persona ¿sí? con nombre y apellido y la programo y yo te regalo alcancías es como un cúmulo de esta energía tenerla acumulada guardada para cuando la necesitemos ¿sí? un día te duele la muela pedís pide una alcancía lo que fuera o tienes que ir a algún lugar pides 1, 2, 10, 20 puedes pedir las que quieras tú te puedes crear a ti mismo la cantidad de alcancía que te dé el tiempo te puedes pasar un día entero dedicado a crear alcancías con tu nombre y apellido y tenerlas ahí disponible o las puedes regalar entonces en el curso también hacemos la experiencia de ir hacia el pasado y ver cómo nos trae la energía del pasado la energía del futuro bueno la verdad que es una chulada y media pregunta ¿las alcancías también se deben pedir cuando son para otra? claro hay que crearlas a las alcancías a nombre de otra persona si yo me la creo para mí digo voy a hacer una alcancía para mí punto pero si yo es para otra persona al igual que al mandar a distancia con el nombre completo y la fecha de nacimiento de hecho los invito a los reikistas a que regalen alcancías esta navidad eso es el 20 de enero el curso completo y ahora en navidad que ya lo he hecho otros años y me ha encantado hacerlo el día 24 y el día 31 durante dos horas a la mañana yo voy a estar enviando reiki a las personas que se sumen tú puedes comprar para que se den una idea por 500 pesos tú puedes mandarme el nombre de 10 personas de tu familia tiene que tener la autorización por supuesto la persona tiene que dar su nombre completo y su fecha de nacimiento y tú le regalas reiki a esa persona entonces pagas 500 pesos o 35 dólares que sería el equivalente en pesos y van a estar todas las personas en un grupo de reiki y van a mandar los nombres a quienes quieren regalarles ustedes reiki y con una tarjetita digital que tú se la puedes mandar a la persona te regale reiki y todo lo demás esas son las dos actividades próximas que tenemos con reiki y me encanta esto de iniciar el 2024 con el curso de reiki justamente porque es algo que guía algo maravilloso durante todo el año dice me siento muy feliz de estar aquí es mi primera vez con ustedes bien buenísima bienvenida muchas gracias bueno ¿cómo vamos sintiendo? seguimos los reikistas mandando seguimos potenciando ¿cómo se van sintiendo? chequen cómo estaban antes de iniciar de entrar a la sesión cómo se sienten ahora ¿dónde hacemos el pago? les voy a mandar al grupo de whatsapp donde está el link y lo hacen a mi cuenta bancaria ¿sí? también me pueden escribir en el grupo de whatsapp estoy como administradora con el número de México ahí me escriben y les mando la cuenta bancaria entonces los que quieran regalar reiki esta navidad y año nuevo como ven sus familiares los que van a recibir reiki no tienen que estar conectados al Zoom yo lo hago a distancia con el nombre y la fecha de nacimiento tu familiar o tú pueden estar cocinando el pavo de navidad puedes estar bañándote en una alberca puedes estar caminando por la calle y vas a estar recibiendo esos dos días el 24 de 10 de la mañana a 12 del mediodía y el 31 también son dos horas ¿para qué? programando para que pasen una hermosa navidad para que haya armonía familiar ese es el programa que voy a enviar para que haya armonía familiar para que todos estén contentos para que haya buen ánimo bueno lo que básicamente lo que están percibiendo ustedes alma los que podemos hacer curso el 20 sí claro exacto exacto pueden hacer curso el día 20 el 20 de enero es el curso de 10 de la mañana a 4 de la tarde si mal no recuerdo está en mil pesos mexicanos ok y tienen el acceso al grupo de whatsapp de todos los reikistas de por vida donde cada vez que alguien necesita reiki tiene un grupo que le está enviando bueno quiero escucharlos cómo se sienten cómo están a ver a ver a ver quiero escucharlos quién quiere abrir micrófono quién me abre micrófono cómo están los reikistas ya cambió bastante la energía ¿verdad? quedó mucho más armonizado sí señor sí ¿verdad? ya se siente más tranquilidad menos incertidumbre sí si se duermen adelante sin problemas al contrario que bueno de hecho vamos a dejar un programa antes de antes de vamos a dejar todos los reikistas vamos a decir fluya reiki yo me siento en paz y con sueño como si fuera bebé tal cual muy ligera fluya reiki trayendo un sueño profundo y reparador para todas las personas aquí conectadas mandamos ese programa vamos a esperar unos minutos para que termine como de instalarse el software súper tranquilo se siente felicidad y tranquilidad total dice Salus tal cual estamos así en paz en amor incondicional sin mente sin juicio sin apuros conectados conectados aquí presentes qué bonito qué bonito bien y lo dejamos programado sí el curso es en vivo en vivo por YouTube y también queda grabado así es muy relajada perfecto perfecto y antes de terminar los reikitas antes de terminar recuerden que vamos a barrer con la mano y vamos a decir así fluya reiki con todos estos programas para las próximas 48 horas para todos exacto yo les mando en el grupo de WhatsApp la información del curso del 20 de enero y también para los que quieran regalar en Navidad y Año Nuevo Reiki también les voy a mandar la información ay yo no saqué fotos nada bueno voy a sacar fotos después en la grabación estamos relajados ¿verdad? alguien que quiera comentar cómo se siente ¿quién habló? no no oye creo que mañana ¿cómo estamos? alguien que quiera abrir micrófono qué relajación total super relajada Anita estamos muy bien qué belleza gracias Ana por esta reconexión con el reiki así es así es quien tenga esta maravilla en sus manos no lo abandona fácilmente muchas gracias estoy en paz y relajada con sueño y relajada adelante adelante a dormir a descansar perfecto bueno una pregunta si Edith este no sé si sea lo mismo pero cuando yo me enfermé este del COVID este yo sentía como que mi cuerpo ya se iba ¿no? y yo dije no no me va a ganar pero sentí en todo mi cuerpo como un escaneo y como que se iba curando y al mismo tiempo que iba sacando la enfermedad iba rechazándola estuve al punto de morir ¿no? y realmente fue muy difícil pero eso puede ser también tú eres reikista ¿tú eres reikista? no pero no sé de dónde me vino esa fuerza como para rechazar la enfermedad si me entiendes a pesar bueno también con medicamentos bueno todos tenemos todos tenemos la capacidad de autocuración eso es algo que lamentablemente la medicina lamentablemente la medicina ahora sí yo te diría que de acuerdo a lo que tú hablas eres tú la que no suelta la enfermedad tú la vienes trayendo es la tercera vez que abres micrófono y es la tercera vez que te identificas ajá ¿entiendes? sí tú desde la palabra la traes esa es mi duda o sea la vez que me curé fue porque yo quise o porque atraje algo corazón sería muy imprudente de mi parte darte una respuesta tan general sería muy imprudente de mi parte estaría diciendo cualquier cosa lo que sí te puedo decir es que desde tu discurso necesitas terminar de sanar esa situación porque tú la estás trayendo todo el tiempo tú te has identificado con el bicho tú tú todo el tiempo es la tercera vez que lo nombras ajá si alguien no quiere algo ¿para qué lo nombra? sí sí verdad ¿está? sí ¿no estamos? buenísimo gracias gracias a ti gracias a ti y de paso va para todos ¿no? cuántas veces nos conectamos más con lo que padecimos pero no nos conectamos con el presente ni con lo que queremos ni sabemos que queremos entonces estamos todo el tiempo mirando hacia atrás me pasó me pasó me pasó y el presente se nos pasa de vista por eso hay tanta tristeza por eso hay tanta desesperanza porque no estamos mirando en el presente estamos en el pasado totalmente identificados al pasado y en lugar de estar felices por haber sobrevivido seguimos recordándole a nuestra célula pero mirá que casi nos morimos ¿eh? pero mirá que casi nos morimos ¿eh? en vez de ven como estamos reprogramando nuestra memoria celular todo el tiempo con lo que no con lo trágico con el dolor con el sufrimiento y no encendemos el GPS no le decimos a nuestras células hacia donde sí queremos ir ¿queda claro? ¿queda claro para todos? entonces a encender el GPS ¿qué quiero en la vida? ¿por qué no? ¿por qué no me conecto con lo que sí quiero? ¿por qué sigo aferrada a lo que me dolió? bueno una cierta aferración hablar de algo está bien pero pasó determinado tiempo y yo sigo ahí hace 10 años que corté con mi ex novio y sigo hablando de él pues algo me pasa ¿no? ¿por qué no me busco uno nuevo? por ejemplo y dale y dale y dale con el novio viejo y lo sigo masticando sin sin soltarlo y sin escupirlo bueno gente hermosa algunos de ustedes los veo mañana en el taller que tenemos es el último taller de este 2023 nos vemos mañana en el taller de abundancia mañana escuchen mañana hagan lo que hagan si están en el taller o no es un día súper especial de energía planetaria mañana es un día para conectar con la abundancia del universo cuando se levanten a la mañana recuerdenlo mañana es un día de conexión hay muchas fuerzas benéficas en la naturaleza hay mucha energía planetaria mucha energía de gratitud de conexión de abundancia mucha mucha energía de reconocimiento hacia los demás así que háblenle por teléfono a sus amistades a sus familiares a quienes hace mucho tiempo que no están en contacto porque la energía planetaria de mañana es chulada y media exacto es solsticio es equinoccio de acuerdo a qué parte del planeta estemos y en el enriqueño norte y sur y además el llamado ángel de la navidad que trae generosidad eso es lo que trae la energía de mañana generosidad nos impulsa nos arrastra nos arrastra a ser generosos a ser más amorosos a conectarnos más con nosotros y con los demás así que no se pierdan esa maravilla regálenme el abrir todos los micrófonos regálenme la foto final abriendo todos micrófonos cámaras estando conectados aquí en vivo muchísimas gracias saludando gracias 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 bye 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 muchas fiestas para todos fiestas de cálcer duerman conmigo gracias gracias Ana. Gracias totales, gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Bendecida Navidad. Gracias. Gracias totales. Nos vemos. Bye. Gracias a los que están conectados también en YouTube y a los que lo van a ver en diferido. Gracias, gracias infinitas. Nos vemos. Gracias.